Yo te alabo Señor y siempre lo haré 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 Cuando te alabo yo puedo escalar Montañas muy altas sin desmayar Cuando te alabo yo puedo tocar Cuando te alabo yo puedo escalar Montañas muy altas sin desmayar Cuando te alabo yo puedo tocar El cielo Cuando te alabo yo puedo escalar Montañas muy altas sin desmayar Cuando te alabo yo puedo tocar El cielo Cuando te alabo yo puedo escalar Montañas muy altas sin desmayar Cuando te alabo yo puedo tocar El cielo Alábalo y toca al cielo con esa alabanza Alábalo y toca al cielo con esa alabanza Alábalo y toca al cielo con esa alabanza Y siempre lo haré Y siempre lo haré Cuando te alabo yo puedo escalar No te alabo yo Y siempre lo haré Cuando te alabo yo No te alabo yo No te alabo yo Cuando te alabo yo Cuando te alabo yo Cuando te alabo yo Cuando te alabo yo Aleluya Alábalo y toca alabandolo Sigue alabandolo Toca al cielo con esa alabanza Toquemos el cielo con esa alabanza Toquemos el cielo con esa alabanza Alabado sea su nombre para siempre Bendito sea el nombre de Jesús 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 que lindo es tu nombre Jesús bendito es tu nombre Jesús y en esta comunión que lindo vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos Hechos capítulo 11 y versículo 26 y cuánto seguimos aprendiendo a candemos como verdaderos cristianos no de nombre sino de verdad en el libro de los Hechos capítulo 11 y versículo 26 dice la santa y bendita palabra de Dios la leemos en nombre del Padre a su nombre gloria del Hijo Nuestro Señor Dios Salvador y Redentor Jesucristo a su nombre sea gloria y de su Santo Espíritu el Consolador bendito sea el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y dice así la palabra y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Padre te seguimos alabando te seguimos glorificando te damos a ti la gloria la honra el honor y la alabanza porque tuyas son y a ti te pertenece miren esta noche tu palabra que va a ser predicada que va a ser enseñada háblanos por medio de ella y ayúdanos a andar como verdaderos cristianos no de nombre sino en verdad a seguir tus pisadas aprender de ti a ser verdaderamente discípulos tuyos gracias te damos porque sé que le hablarás a todo tu pueblo en el nombre de Jesús que lo pedimos creyendo amén y amén a su nombre a su nombre en esta noche vamos a entrar en el sexto mensaje andas como cristiano o solamente tienes el nombre de cristiano andamos como cristiano o solamente tenemos el nombre de cristiano y aquí hemos estado estudiando por la palabra como el cristianismo no es un nombre mucha gente dice yo soy cristiano pero son de nombre porque hay partidos políticos aunque se llaman partidos cristianos y cuántas cosas hoy se le llaman cristianos a los falsos apóstoles se le llaman cristianos a los testigos de Jehová se le llaman cristianos a los mormones se le llaman cristianos a los adventistas se le llaman cristianos todo el mundo se llama cristiano pero quien es cristiano vamos a ver quien es cristiano mi alma te alaba veíamos por la palabra que para ser cristiano lo primero que tiene que ser un hombre y una mujer para ser cristiano es tener un verdadero encuentro con Cristo y que Cristo sea el Señor y salvador de su vida a su nombre sea gloria si Cristo no es el Señor y el salvador de la vida que alguien se llama cristiano entonces tiene nombre pero no es cristiano acuérdate que para ser cristiano Cristo tiene que ser el Señor y que quiere decir el Señor el que manda la vida al cristiano el salvador del cristiano el que hizo nacer de nuevo al cristiano y el que hizo del cristiano una nueva criatura alabado sea el nombre del Señor vemos por la palabra y tocábamos ciertos puntos del andar del cristiano el cristiano anda en vestiduras blancas en nueva vida en fe en el espíritu en amor que más pastor vamos a ver algo más especios capítulo 4 y versículo 1 y si tienes una alabanza dásela a Dios especios capítulo 4 y versículo 1 dice así yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado ¿cuántos de nosotros sabemos que hemos sido llamados con una vocación celestial? cada uno de nosotros los verdaderos cristianos han sido llamados con una vocación celestial espiritual para servirle al Señor ¿de qué manera? mire lo que dice la palabra versículo 2 con toda humildad mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe ¿qué sigue diciendo? un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación sigue diciendo la palabra un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos a su nombre esa gloria entonces aquí nos enseña que nosotros hemos sido llamados a andar en la vocación como es digno y como es digno como es en mansedumbre en amor soportándonos los unos a los otros en el vínculo de la paz el cristiano no es llamado a andar en guerra en odio en murmuración en paz en unidad en amor un Dios un Señor una fe un bautismo a su nombre sea Dios entonces aquí nos enseña ¿qué más nos enseña? ¿cómo es digno? porque si no andamos como dignos del Evangelio no vamos a poder entrar al cielo pastor no abra Apocalipsis ¿qué pasa a la persona que no anda como digno del Evangelio? Apocalipsis capítulo 3 y si tiene una alabanza dásela a Dios y versículo 4 pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son ¿qué? ¿qué cosas andar en vestiduras blancas? en limpieza en pureza en santidad limpiando nuestra ropa espiritual a su nombre sea gloria el cristiano siempre anda limpiando sus vestiduras santificándose purificándose para que sus vestiduras no se ensucien y podamos andar como es digno del Señor ¿por qué? porque si no andamos como es digno del Señor ¿qué puede pasar? seguimos leyendo alabado sea su nombre alabado sea su nombre pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas pues son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice el que venciere pero el que venciere ¿en qué? en andar con él dignamente en guardar su vestidura en mantener su ropa limpia su vestidura espiritual una vida agradable a Dios si nosotros vivimos como cristianos y no agradamos a Dios en nuestro caminar como cristianos ¿qué le pasó? como dice la Biblia en el capítulo de 1 Corintios 10 dice que el Señor da una comparación del pueblo de Israel y dice y de la mayoría de ellos no se agradó Dios porque no andaron dignamente y dice que no pudieron entrar a la tierra prometida si usted nota ese capítulo que no agradaron a Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida que era algo terrenal comparado con el reino de los cielos ¿cómo entonces los que no andan dignos van a entrar al reino de los cielos? dice la Biblia que nada inmundo ni sucio entrará en el reino de los cielos a su nombre sea gloria ahora que sigue diciendo la palabra seguimos leyendo lo que dice la palabra alamado sea el nombre del Señor a su nombre sea gloria conocense capítulo 1 mire lo que dice la escritura mi alma mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Jesús y versículo 10 para que andéis como es digno del Señor agradándole como se anda como es digno del Señor ahora te pregunto le estás agradando porque si no le estás agradando no estás caminando como es digno del Señor agradándole pastor como puedo en todo en nuestra manera de hablar nuestra manera de caminar nuestra manera de conducir en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ¿cuánto estamos viendo como es digno? agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios versículo 11 fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad entonces la persona que quiere andar como es digno lo primero que tiene que decirle Señor ayúdame a agradarte en todo a llevar fruto en toda buena obra se lo dices al Señor porque a veces decimos ¿cómo agradar a Dios? llevando fruto en toda buena obra llevando fruto en toda buena obra volvamos al 10 agradando llevando fruto creciendo ¿cuánta gente dice que le sirve como es digno y llevan 30 años en la iglesia y en vez de crecer y madurar vengan y van para atrás en vez de ser más crecido en la fe más crecido en el amor en vez de abundar porque el crecer quiere decir madurar abundar tener más de las cosas espirituales a su nombre se gloria y ahora gente que llevan años en la iglesia sentado de nada se ponen bravo de nada se enojan son niños en la manera de pensar en vez de ser maduros tendremos que madurar crecer en el conocimiento de Dios para poder llevar fruto en toda buena obra ¿qué más dice la palabra? seguimos leyendo lo que dice la palabra mire lo que dice la escritura el libro de los hechos 541 este no le va a gustar a muchos ¿cuánto queremos caminar como dignos? y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del evangelio ¿y qué afrenta padecieron? versículo 40 y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimearon que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad quiere decir le dieron una pela y después de darle la pela lo soltaron si tú por el evangelio te dan una pela te golpean te azotan y después que te golpean y te azotan te sueltan ¿cómo te sentirías tú? alábalo si a veces en una pela a veces cuando a uno le cogen una silla o no lo recogen en una guagua o pasan cualquier cosita en vez de decir bueno yo sirvo a Dios amo a Dios me siento digno porque no me recogen o cualquier cosa que pases por amor al evangelio un insulto una palabra fea un azote cualquier cosa te sientes como digno de padecer por amor a Cristo la Biblia nos dice que creamos y que también padezcamos y cuánta gente le gusta creer pero a nadie le gusta padecer no le gusta padecer una reprensión no le gusta padecer que le digan mira esto es así de cualquier cosita nos sentimos mal dice que ellos salieron volvemos al 41 y alaba a Dios porque a Dios hay que alabarlo y salieron de la presencia del concilio después de que de que los azotaron los golpearon le pegaron por ser cristiano mira cuando levanten un falso testimonio de ti o digan algo de ti feo por ser cristiano di gloria a Dios Señor porque soy digno de padecer por tu causa cuántas veces levantan un falso testimonio cuántas veces dicen cosas falsas detrás de nosotros la Biblia dice cuando digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros como tú eres cristiano y el cristiano que es digno del Señor no se va a fajar no le va a decir malas palabras para atrás no va a empezar a decir palabras al contrario dice Señor estoy sufriendo me están calumniando me están azotando me están diciendo cosas feas por amarte a ti gloria a Dios porque me gozo porque soy tenido digno de padecer afrenta por el evangelio lo dice claramente bienaventurado soy cuando vituperen os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros que me entiendo gozaos porque somos dignos de padecer por causa del evangelio a su nombre sea gloria cuántos de nosotros cuando nos hacen algo nos ofenden nos hieren nos maltratan queremos pelear levanta la mano lo que gusta pelear qué bueno que aquí no hay nadie que te digan un montón de cosas me entiendo mire yo 40 años para la gloria de Dios y por la gracia de Dios usted sabe cuántas cosas de mí han dicho me entiendo y usted me ve alguna vez aquí bravo fajado al contrario me siento gozoso porque cuando dicen algo feo de mí me entiendo cuando levantan calumnia de mí me entiendo cuando me maldicen y dicen cosas que no son reales eso quiere decir que estoy padeciendo y me debo sentir gozoso de padecer afrenta por causa porque lo hacen por causa de reino porque como yo no me voy a defender yo no voy a decir cuatro malas palabras para atrás entonces me callo alabo y bendigo a Dios y oro aún por ellos alabado sea nombre señor cuántos están aprendiendo qué cosa es sentirse gozoso por tener por tener que ser digno de padecer afrenta todo cristiano verdadero padece afrenta insultos calumnias y cuántas cosas padecemos los hermanos que trabajan en ciertos trabajos cuando tú te paras como cristiano oye este era un loco oye este era un fanático y empiezan a insultarte a decirte siéntete como digno de padecer afrenta por causa de Jesucristo a su nombre esa gloria qué más dice la escritura más la escritura bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús primera de tesalonicense capítulo 2 y versículo 12 a su nombre gloria y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria tú crees que si tú eres un indigno vas a entrar al reino de Dios mire como le dice os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó hermano usted sabe que privilegio que hemos sido llamados a su reino y a su gloria si hemos sido llamados a su reino y a su gloria cómo debemos andar cómo debemos de andar como quiera cómo andan los mundanos cómo andan los pecadores cómo andan la gente que no tiene a Dios o cómo es digno de Dios o cómo es digno de Dios o cómo es digno de Dios qué más dice la escritura a su nombre gloria a su nombre gloria porque usted cree que mucha gente que te conocía antes de ser cristiano y ahora que te conoce tu mismo testimonio porque estás andando como es digno de Dios dicen guau cómo has cambiado tu boca era una cloaca lo que salía por ahí era tu carácter tu manera de andar qué pasó contigo que ha habido este cambio es que Dios me salvó y ahora ando como digno de Dios cuando usted vio a Dios diciendo malas palabras a Dios haciendo daño a Dios emborrachándose entonces nosotros tenemos que imitarlo a Él andar como Él merece que andemos como digno de Él porque nos llamó Él no te ha llamado a cualquier lugar ¿a dónde te llamó? a su reino a su gloria un lugar de gloria un reino inconmovible a su nombre esa gloria vamos a segunda tesalonicense y si tienes una alabanza dásela a Dios segunda de tesalonicense mire lo que dice la palabra alabado sea su nombre para siempre capítulo uno segunda segunda tesalonicense capítulo uno mire lo que dice la palabra a su nombre gloria a su nombre gloria y versículo del 3 en adelante debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda que dice primero vuestra fe va creciendo el amor abunda con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por cuanto por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis esta frustración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por dignos del reino de Dios por el cual a sí mismo padecéis estos hermanos padecían sufrían persecuciones y en vez de menguar en vez de echar para atrás en vez de negar al Señor abundaban crecían en fe en amor en persecuciones y nunca retrocedieron al contrario avanzaron a su nombre sea gloria que lindo cuando no importa lo que padezcamos acuérdense que la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien si ahora estás padeciendo si ahora estás sufriendo porque eres cristiano si ahora hablan mal de ti porque eres cristiano si ahora te critican tú hermanita porque te vistes de una manera decente ya no anda como las mundanas que andan enseñando todo cuanto por ahí hay ahora te viste con pudor con decencia y andas una vida santa ya no andas fornicando por ahí con cada hombre cada semana ahora te guardas para Cristo en pureza y en santidad entonces mucha gente te va a criticar te va a atacar a veces los mismos médicos cuando una hermana va al médico y lo primero que dicen ¿y tú no tienes relaciones sexuales? no yo no practico pecado y lo primero que le dicen entonces lo que dicen los médicos estás oxidada ¿por qué le dicen que estás oxidada? porque no practica pecado porque no estás fornicando ni adulterando porque en el mundo es normal fornicar adulterar tener todos los días un hombre tener todos los días una mujer en Cristo no en Cristo Dios te da una esposa Dios te da un esposo tú no fornicas tú vivas una vida santa para Dios como es digno del reino de Dios y de Cristo tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones ¿qué soportáis? ¿soportan las tribulaciones? esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual así mismo padecéis a veces la gente piensa que para ser tenido digno del reino de Dios ya acepté a Cristo y sigan dando con más la gana y no hermano tenemos que dar un ejemplo tenemos que mostrar que hay fea que de verdad estamos convertidos que hay paciencia que hay mansedumbre que hay humildad que Cristo verdaderamente anda en nosotros que andamos verdaderamente como cristianos no solamente que tenemos el nombre y a la hora de la verdad damos mal testimonio miren lo que dice el versículo 11 por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos ¿de qué? ¿de alguna vez te has preguntado y sea honesto Señor tú me tienes por digno del llamamiento que me has hecho? ¿soy digno de tu llamamiento? ¿estoy comportándome como un digno del reino de Dios? ¿te has preguntado? soy digno de este llamamiento que tú me has dado estoy cumpliendo con el llamamiento que tú me has dado estoy siendo fiel al llamamiento que tú me has dado y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder el 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado cuando tú caminas como es digno del llamamiento que Dios te ha dado sufriendo las pruebas padeciendo con paciencia con amor dice la Biblia que Él cumple su propósito en ti y Cristo al ser digno tú de ese llamamiento es glorificado en tu vida al dar tu testimonio y caminar como es digno del Evangelio caminas como es digno del Evangelio o eres una cosa aquí y otra en la calle aquí eres cristiano y en la calle cuando la gente te ve hablando conversando actuando dice oye este no lo vi una vez en un video de una iglesia y allá cantaba y levantaba las manos y aquí mira la palabra dice como a veces vamos a un carro y dice soy cristiano con un tabaco en la boca soy cristiano y cuando te pitan estamos caminando como es digno otro punto que quiero tocar vamos a la palabra mi alma te alaba Jesús mi alma te alaba Jesús Efesios 5 15 Aleluya Mirad pues con diligencia como andáis no como necios sino como sabio la palabra sabio si vamos a la palabra significa prudente no charlatán no hablador no suelto de lengua una persona prudente dice que aun el necio cuando calla que se convierte prudente es contado por sabio aun el necio andas como sabio o andas como insensato imprudente que sucedió con las vírgenes insensatas imprudentes que sucedió con las vírgenes sabias con las vírgenes prudentes todos hemos leído Mateo 25 y si tienes una alabanza dásela a Dios el hombre sabio y la mujer sabia redime el tiempo aprovecha el tiempo porque sabe que los días son malos trata de llenar su vida de Dios para tener fuerza y fortaleza espiritual para que cuando vengan los días malos tenga fuerza y pueda seguir adelante el hombre prudente es el que oye la palabra y la obedece vamos a seguir mirando porque usted ve lo que dice la palabra el sabio el sabio ve el mal y se aparta el necio el insensato cae en él mire lo que dice la escritura vamos a la palabra aprovechando bien en el tiempo porque los días son malos los días y en estos días tan malos que nos ha tocado vivir estamos viviendo hermanos los últimos tiempos ya Cristo está a la puerta Cristo viene pronto hermano que le pasó a la virgen insensata no sabia no prudentes Mateo 25 1 a su nombre gloria Mateo 25 1 entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo 5 de ellas eran prudentes eran sabias y 5 eran insensatas que es una virgen insensata y que es una virgen prudentes sabias un ejemplo voy a dar un ejemplo cuando anuncian un huracán que hacen las personas insensatas no creo que venga no va a venir nada no se preparan esperan hasta última hora y ya cuando quieren que ya el huracán está en la cabeza entonces dicen ay necesito gasolina y va al vecino y le dice me puedes dar gasolina y el vecino le dice oye si te doy mi gasolina entonces con que voy a andar yo porque no vas a la tienda y compras gasolina y cuando vaya no hay gasolina el insensato siempre espera hasta lo último el sabio no el sabio siempre tiene precaución como es sabio dice bueno si dice que viene 3 días voy a comprar unas cuantas cosas si viene bien y si no no se van a perder porque siempre se come el agua se toma la linterna no se pierde las cosas que uno sabiamente nunca se pierden hermano alabado sea el nombre del señor las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite para que yo quiero una lámpara es como si yo tuviera una linterna y no tengo pilas para que yo quiero una linterna sin pilas no yo tengo una linterna en mi casa estás esperando el huracán si tengo una linterna y cuando el huracán viene que va a encender la linterna no tiene pilas habrá gente así para que yo quiero una lámpara sin aceite porque aquí cuando habla de aceite eran lámparas que para encender había que echarle aceite esa lámpara antigua había que echarle aceite y como eran insensatas no le echaron aceite habrá gente que no le echa aceite a la lámpara de su vida la biblia dice que la lámpara del cuerpo ¿cuál es? los ojos porque a veces los ojos miran tanto lo que no deben de mirar echarle aceite a la lámpara del cuerpo y vas a ver que tú vas a mirar de una manera santa porque el Espíritu Santo cuando tú se lo echas a tu cuerpo no va a estar mirando a las hermanas con codicia con lujuria con lascivia y con maldad pero cuando la lámpara que son los ojos no tienen aceite usted no ve los mirones en la iglesia que a veces tienen ojos como de sapos para arriba y para abajo desnudan a las hermanas y mujeres que desnudan a los hombres cuando aquí vinimos no desnudar a nadie sino alabar y mirar a Cristo a su nombre gloria malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas ¿qué hacen las personas prudentes cuando viene un huracán anuncian un huracán va y se preparan si necesitan pila cogen pila si necesitan agua cogen lo que necesitan el insensato no el insensato siempre deja última hora y después de última hora quiere pedirle a todo el mundo alaba lo que está vivo y tardándose el esposo que es Cristo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle ¿cuánto están esperando este clamor de medianoche? el día menos pensado el esposo viene Cristo viene por la novia Cristo viene a las bodas del cordero hay aceite en tu lámpara para salir a recibirle estás poniéndole cuando vienes a la iglesia aceite a tu lámpara ¿qué significa el aceite? la Biblia dice no os embraguez con vino en el cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del aceite de Dios ser llenos del aceite del Espíritu alabado sea el nombre del Señor porque el aceite bíblicamente simboliza la unción del Espíritu Santo usted no ve que en la antigüedad cuando se ungían a los profetas se ungían con aceite la unción el mismo David decía unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando es un símbolo de la llenura del Espíritu Santo ¿y cuánta gente en vez de estar llenando su lámpara de aceite están llenando su lámpara de odio de rencor de resentimiento de amargura de falta de perdón alábalo si lo puedes alabar entonces todas aquellas vínenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes darnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas es como yo decía dame algunas baterías porque no tengo como encender la pila dame gasolina porque no tengo gasolina para caminar entonces yo compré un galón de gasolina para poder salir te lo voy a dar a ti más las prudentes respondió diciendo para que no nos falta a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas ¿y qué pasó? que cuando fueron ¿qué pasó? siga leyendo lo que dice la palabra después vinieron también las otras vínenes diciendo Señor Señor ábrenos mas el Señor respondió dijo de cierto os digo que nos conozco ¿qué pasó con la insensata? que llegó el esposo entraron las prudentes se cerró la puerta y tocaron Señor Señor ábrenos ahí es donde dice la palabra ¿por qué me dice Señor, Señor? y no haces lo que yo mando el hombre y la mujer prudente una de sus características le voy a enseñar ¿dónde está? abra Lucas 6 a su nombre gloria a su nombre de gloria Lucas capítulo 6 qué lindo es el Señor y versículo 46 y dice así ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con émpito contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? el hombre prudente es el que oye la palabra y la hace cuando viene la prueba viene el problema le da aquella casa pero como aquella casa está fundada en la roca ¿cuántos de los que están aquí en su casa está fundada en la roca? mire hermano todo creyente que en este tiempo no sea obediente al final va a caer obediente fundando su vida en la roca acuérdate que la Biblia dice que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos ¿y qué le pasa a aquel que cuando viene una tribulación una tormenta una prueba su vida no está fundada sobre la roca choca contra la casa pero no tiene fundamento ¿qué pasa cuando viene un huracán? ¿a quiénes son los primeros que mandan a irse? a los que están en los trailers ¿por qué? porque en los trailers no hay fundamento ¿se los lleva el viento? pero aquellos que tienen una casa puro concreto buen fundamento techo de concreto no como los que hacen aquí en Miami que es madera podría puro concreto no se lo lleva porque hay fundamento está edificado en fundamento el que oye y obedece la palabra es aquel que edifica su casa en fundamento y ese fundamento esa roca se llama Jesucristo a su nombre y sigue diciendo la palabra a su nombre gloria más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra otra parte dice sobre arena sin fundamento contra la cual el río dio con empetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa vamos a Mateo 7.24 que te lo explica para que usted vea lo que dice la palabra a su nombre gloria a su nombre gloria claro Mateo 7.24 cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre que ahí está prudente quien es el cristiano prudente el que ahora mismo está oyendo pero no es un cristiano que salió de aquí y dice que bueno estuvo el mensaje pero oyéndose en el carro ya se olvidó de lo que se predicó no lo puso por obra no dijo señor ayúdame a guardar lo que tú estás hablando ayúdame a ponerlo por obra cualquiera pues que oye esta palabra y la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron viento golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba que pero quien es el prudente el sabio el que cuando ve que vienen las cosas dice déjame hacer las cosas bien hechas y que mejor que hacer las cosas bien hechas obedeciendo a cristo porque fuera de él no somos nada y se separa de mi nada soy entonces cuando obedecemos su palabra ahí es donde Dios nos da el fundamento para poder soportar lo que viene como usted cree que a nosotros los siervos de Dios que predicamos pasamos prueba cuántos de los hermanos llevan aquí años y han visto todas las pruebas que hemos pasado pruebas de toda clase porque todavía estamos en pie no porque somos fuertes sino porque la gracia de Dios nos ha ayudado a guardar la palabra de Dios si no guardamos no yo todos los que le servimos a Dios porque todos los que le servimos a Dios pasan muchas cosas y el hombre y la mujer que le sirve a Dios pasan muchas cosas pero cuando guardas la palabra viene el viento viene la prueba viene el problema y ahí está ahí está como un roble ahí está como un roble ahí está como un roble no hay diablo ni demonio que lo mueva porque dice la Biblia los que confían en Jehová serán aleluya como que los que confían en el Señor Jesús hermano que dice el otro versículo 27 y cualquiera que hoy está y no las hace lo compararé a un hombre sensato que eran las vírgenes prudentes que eran las vírgenes insensatas sensatas imprudentes porque se quedaron porque se quedaron por imprudentes porque muchos se van a quedar viniendo a la iglesia por imprudentes porque muchos de los que me ven por YouTube por Facebook y por los diferentes medios se van a quedar hermano que bonito es todo el mensaje pero no lo ponen por obra son como un cántico en el oído pero Dios no quiere que este mensaje sea un cántico en tu oído este mensaje Dios quiere que tú lo pongas por obra y yo lo ponga por obra que lo obedezcamos para que seamos prudentes para que cuando venga el viento y sople sobre la casa lo que no fueron prudentes que edificó su casa sobre la arena 27 y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con émpito contra aquella casa y cayó y cayó y fue grande será grande la ruina para aquellos hermanos que no ponen la palabra de Dios por obra hermano estamos viviendo un último tiempo que Dios nos ayude a andar como es digno del evangelio que Dios nos ayude a ser prudentes prudentes ¿qué más dice la palabra? vamos a la palabra a su nombre gloria que lindo mi alma te alaba que lindo eres Jesús Tito mira lo que dice Tito capítulo 2 versículo 2 5 y 6 y aquí manda a todo el mundo desde los siervos los diáconos los líderes la iglesia los jóvenes y todo el mundo mira lo que dice la palabra que los ancianos aquí cuando habla de los ancianos habla de las personas mayores y de los ancianos también como líderes porque en la Biblia hay dos clases de ancianos al pastor se le llama anciano y también a los ancianos que es decir las personas que son de mayor edad que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia el número 5 vamos a coger el 4 versículo 4 vamos a coger el 3 si para que usted entienda lo que está hablando la palabra las ancianas aquí habla de dos clases de ancianas las siervas y las personas que son mayores así mismo sean reverentes en su porte que se vistan no como una pepillita habrá ancianas que se quieren vestir como muchachas de 15 con ropa corta vestidos apretados que tú la miras así y por atrás aparece una jovencita y cuando ve la cara dice oye esto esto es más viejo que Matusalén mira lo que dice hermano que las ancianas sean reverentes que cosa es reverente su porte decente te viste como una mujer decente si eres anciana igual que el hombre de Dios no calumniadora no esclavas del vino maestras de quien del bien por ejemplo una hermana que tiene edad y lleva años en el evangelio y es una anciana lleva años ella está aquí para que enseñe a la más joven no para que le meta chisme y cuenta al contrario sea una bendición para la más jovencita mira lo que dice que enseñe a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos es la función de una anciana no meter calumnia no meter resentimiento rencilla cosas malas hacer prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios esa es la función de la anciana no meter chisme no meter murmuración no decirle no, no, no obedezca a tu marido que se cree ese hombre no hermano eso no es lo bíblico que enseñen que enseñen que sean maestras ¿de qué? del bien que enseñen a las más jóvenes versículo 11 exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean que prudentes no hay nada más feo que un joven hablador pone a hablar chistes se pone a hablar cosas que no hermano prudente prudente presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad ¿qué más dice la palabra? palabras sanas e irreprochables de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros pero cuando es que el adversario no tiene nada que decir cuando somos prudentes cuando no hablamos mucho cuando no somos chismosos murmuradores sale de nuestra boca cosas que no son buenas entonces van a hablar de nosotros yo he visto un montón de gente hablando de los cristianos oye este que es cristiano y mira las cosas que habla yo ayer mismo un hermano me mandaba un video de una persona que yo la tuve aquí y yo conozco al hermano el hermano desde que se convirtió ha dado buen testimonio hermano Dios lo ha cambiado y yo he visto el cambio de él porque yo lo conozco a este hermano cuando vino y como ella no está con ella hablando horrores de él y después se llama cristiana cristiana de qué el cristiano no levanta falso testimonio contra otro el cristiano no habla cosas feas de otros para destruir la vida de otros el cristiano un ejemplo aún una relación entre un hombre y una mujer y no funciona ya se acaba y se ora el uno por el otro y no está el uno echándole candela al otro no hermano eso no es así en Cristo pero hay personas que cuando tienen una relación y no funciona o el hombre se separa o ella se separa porque no concuerdan empezará el que no es prudente hablar cosas que no son y la que no es prudente hablar cosas que no son el prudente es de lengua corta no anda difamando no anda prefiere sufrirlo por amor de Cristo andas como prudente andas como sabio o andas como necio andamos como sabio o andamos como necio andamos como es digno del llamamiento que Dios nos ha llamado cerramos los ojos si en esta noche Dios te habló y no andas como digno del llamamiento que Dios te ha dado para heredar gloria y honra hermano y tú le quieres decir a Dios Señor de verdad que no he andado como digno agradándote en todo llevando fruto o no eres prudente no andas como prudente eres calumniador eres chismoso eres no edificas tu casa sobre la roca no eres obediente a la palabra de Dios hace todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra si Dios te habló y no andas como prudente y no andas como es digno y le quieres pedir a Dios que te ayude a andar como es digno o andar prudentemente como sabio a los que le habló y no andan ni como prudente ni como digno póngase de pie Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga yo quiero aquellos que Dios le habló con amor que pasen aquí adelante quiero hacer una oración y le voy a decir una cosa es preferible que usted levante la mano porque aquí nadie lo va a señalar porque el que es prudente no señala a nadie el que es prudente ora por el hermano que no anda prudentemente aquí no estamos para señalar aquí estamos para edificar habrá alguien más que Dios le habló que no anda como prudente que no anda como es digno en humildad en amor en mansedumbre que cuando se pone bravo empieza a decir cosas terribles hermano que lo que hacen es dar mal testimonio alguien más le gustaría pasar adelante si usted no quiere quedarse en su silla quédese en su silla lo que aquí no obligamos a la persona a pasar pero pídale a Dios de corazón hermano que de esta noche en adelante usted ande como prudente usted ande como es digno del llamamiento que Dios le ha dado no sea una piedra de tropiezo ande prudentemente con sus manos levantadas aquello que Dios le habló dígale Señor Jesús me has hablado ayúdame andar como es digno del evangelio soportando cualquier cosa con humildad con amor por amor a ti ayúdame también andar dignamente Señor prudentemente obedeciendo tu palabra poniendo aceite en la lámpara poniendo tu palabra por obra ayúdame Señor porque quiero agradarte en todo gracias por hablarme gracias por ministrarme en el nombre de Jesús yo lo pido y a través de tu gracia y de tu santo espíritu tú me vas a ayudar andar prudentemente obedeciendo tu palabra y andar dignamente como es digno del evangelio lo creo en el nombre de Jesús amén y amén a su nombre gloria a Dios por cada hermano amén gloria a Dios por cada hermano gloria a Dios por cada hermano a su nombre gloria adelante mis hermanos adelante pon tu mano sobre su madre mira la caída que se dio sobre la abuelita de nuestra hermana Daisy sobre nuestro hermano Terry Señor sobre Christopher y sobre cada hermano enfermo de la iglesia Señor que milagros prodigios y maravillas se hagan en tu nombre mira lo que están mirando los diferentes medios toca la vida de aquellos que están enfermos y trae salud trae sanidad lo pedimos y lo creemos en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra gracias mi Señor amén y amén a su nombre a su nombre ¿cuánto creemos que Dios lo hace? Dios lo hace Dios lo hace pon tu mano Señor llévalo con bien y glorificate en el nombre de Jesús y traelo con bien y guárdalo en el nombre de Jesús amén a su nombre a su nombre gloria déjame el micrófono cuánto estamos en victoria hermano cuánto estamos alegres a cuánto nos ministró Dios en esta noche oremos los unos por los otros le pido que sigamos orando ya hoy estaba con el broker ya haciendo lo del contrato ya cogiendo una cita con el banco para el martes estamos avanzando le pido que sigamos orando hermano para que el Señor siga tocando los corazones siga supliendo las cosas que necesitamos y que esos cuervos que faltan mucha gente dirá ¿qué es un cuervo? un cuervo en el tiempo de Elía era un animal ¿cuántos saben lo que es un cuervo? un animal que se alimenta de carne pero en medio de la escasez Dios le dijo al cuervo ve y habla de comida Elías y le puso que le llevara carne en la mañana y en la noche imagínense un cuervo con carne en la boca ¿qué hace? se come la carne pero cuando el cuervo es enviado de Dios no se puede comer esa carne porque esa carne es para el siervo de Dios o para la obra de Dios ¿y qué quiere decir? que cuando hay escasez y cuando no hay abundancia suficiente Dios tiene cuervos personas que usted ni sabe quiénes son personas que usted ni se imagina quiénes son que Dios le pone en el corazón ayuda a esa obra llévale una bendición a esa obra como tuvimos hace poco un cuervo que gracias a Dios por ese cuervo pudimos pagar el down payment para poder entrar y tener el templo a su nombre esa gloria hay otros cuervos que yo sé que vienen y que Dios tiene en el pico la bendición que viene ¿cuánto queremos que Dios tiene esa bendición que viene? vamos a recoger la ofrenda y paso a la hermana o paso a la hermana después recogemos la ofrenda alabado sea tu nombre enciende el micrófono hermano Roger el micrófono a su nombre alabado sea tu nombre Jesús la gloria sea para Dios tenía un problema y el hermano pase adelante y el hermano oró que tenía que presentarme en corte y yo llegué allí a la corte con mi hijo el hermano hizo la oración y oramos y cuando llegué a la corte con mi hijo y nos sentamos allí y de pronto veo que viene un hombre con un traje se acerca a nosotros y me dice ¿cuál es su nombre? yo Marlene Reynaldo y me dice ¿usted tiene que entrar a la corte? sí estoy esperando para entrar dice no, no, no usted no tiene que entrar a la corte digo ¿cómo? dice aquí está todo resuelto ya está todo ya solucionado digo ¿cómo? no tiene que entrar a la corte a ver el juez y mi hijo me mira y me dice mami ¿qué pasa? digo bueno hasta mi hijo le dio gloria a Dios hasta mi hijo que no es la iglesia dice mami lo hizo Dios eso lo hizo Dios la gloria toda sea para Dios la paz sea ¿cuántos creemos que Dios es bueno? a su nombre sea gloria vamos a orar hermano y dar gracias al Señor por el privilegio que nos ha dejado estar hoy aquí ¿cuántos nos hemos gozado en esta noche hermano? sigamos orando para que Dios siga supliendo tocando los corazones supliendo como yo digo siempre si los hermanos son fieles aquí no vendemos aquí no compramos aquí no hacemos negocio con sus diezmos y sus ofrendas y fieles al Señor cuando Dios los toca o los dirige para cualquier obra nosotros podemos echar a Dante hasta que Cristo venga porque así lo hemos hecho por 33 años y le voy a decir algo si no nos tuviéramos que mudar fiel Estado pero nos vino esta prueba de que tenemos que mudarnos y ya estamos al punto si hubiéramos encontrado un lugar más barato pero no hay Miami es la ciudad más cara y gracias a Dios que encontramos un lugar que ya es un lugar templo ahora tenemos que orar para que la segunda faceta se abra ¿cuál es la segunda faceta? que el appraiser no haya problemas con el appraiser que no haya problemas con las inspecciones que cuando vayan a hacer las inspecciones no esté el techo dañado que un techo vale 300 mil dólares y haya cosas dañadas hermano porque si hay cosas dañadas y uno va a hablar y no te rebajan entonces va a ser un problema que todo esté correcto y que el banco al final nos dé la prueba completo y podamos hacer el cierre oremos por eso hermanos amados ahora estamos en la primera faceta pero todavía el enemigo va a querer atacar muchas áreas para que no se dé pero si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? Padre gracias por ministrarnos por hablarnos por bendecirnos por llenarnos por enseñarnos tu santa palabra mira cada hermano en esta noche permite que podamos ser prudentes obedientes a tu palabra gracias por los enfermos que por fe tú sanas por los hermanos señor que están débiles y caídos que tú los fortaleces míralo a los hermanos que con amor y para la gloria de tu nombre ofrendan y diezman para ti señor que nadie lo haga por tristeza que nadie lo haga por necesidad tú amas y bendices al dador alegre permite que los hermanitos que traen sus diezmos y sus ofrendas ellos entienden que eso es un paso de fe de amor para ti para tu gloria alabado sea el nombre del señor y que todo se haga con alegría y aquellos que ha puesto en su corazón de ayudar señor sembrando una semilla de fe y de amor señor para tu obra para este proyecto señor que tenemos de poder tener un lugar donde congregarnos bendícelos grandemente de igual manera todo lo que hagan sea para la gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús siga abriendo las puertas señor con el broker con el banco con todo lo que vayamos a hacer y todo sea para la gloria tuya gracias señor amén y amén a su nombre y amén y amén Gracias por ver el video.